Uy, mira, nada más ese balón viene exactamente a donde estoy parado, solo lo tengo que esperar aquí, rechazo de cabeza y listo. O se la puedo dar a Malagón, que la agarre con las manos, o si yo la bajo de pecho, salimos jugando. Bien. Oye, pero ¿y el factor sorpresa? Nunca debemos dejar que sepan cuál será nuestro próximo movimiento. Entonces puedo correr para allá, así distraigo al defensa, y aunque él alcance a rematar, yo voy a estar cerca de la portería, y puedo rechazar, salvar en la raya y ser el héroe. Bien, eres un genio, Layun, ¡corre!